Y Florencia Cadailón, responsable de museos municipales, nos informa sobre las vacaciones útiles que se han dado inicio por estas vacaciones de invierno. Bueno, mi nombre es Florencia Cadailón, soy la encargada de los museos municipales, así que a nombre del gobierno autónomo municipal, a través de su dirección de cultura y turismo, damos por iniciada las actividades de las vacaciones útiles, estamos con actividades en todas las bibliotecas y los museos municipales, acá en el Museo del Arte Contemporáneo y en el Museo del Artillo Beni, estamos con actividades de danza, canto, pintura y mitos y leyendas de nuestros pueblos indígenas, así que para que los chicos también conozcan un poco todo lo que son nuestras culturas, estamos con actividades para los más pequeños de 5 a 8 años en la mañana, de 9 a 11 y media, y los más grandes de 9 a 11 años en la tarde, de 3 a 5 y media, toda esta semana y la semana que viene, son dos semanas de actividades totalmente gratuitas, les damos a los niños todo el material aquí, así que más que bienvenidos, nosotros muy contentos de haber empezado esto. ¿Qué es lo que se quiere en 5 con él? ¿Cómo? ¿Qué es lo que se quiere en 5 con él? Bueno, queremos, este año estamos innovando con esto de los pueblos indígenas, porque queremos traer más variedad, que no sea simplemente que los chicos vengan y pinten o vengan y dibujen, sino que conozcan un poco más de lo que es nuestra cultura, así que este año hemos innovado con eso, y combinamos todas las actividades todos los días, así que es algo muy dinámico. ¿Y las inscripciones sobre todo son gratuitas? Las inscripciones gratuitas, se pueden aproximar aquí por el museo a inscribirse, como les digo, hay de 5 a 8 años y de 9 a 11 años, totalmente gratuito y no tienen que traer absolutamente nada.